muy buenas tardes así que le queremos agradecer a todos y especialmente a ecuestre digital por todo el apoyo que nos está dando y también a carol o por cabal arión puntocom y a todos ustedes que se están suscribiendo a nuestro canal en youtube muchísimas gracias por todos los comentarios todas las llamadas la verdad que ha sido bien motivador para que nosotros sigamos haciendo este programa aprovecho ahorita la oportunidad para presentar a nuestro amigo leopoldo palacios que nos acompaña desde wellington también tenemos a santiago varela desde madrid y carolo lópez quesada desde madrid también y hoy señores tenemos el gran placer y el gran orgullo de tener un invitado que no necesita presentación no hay currículum de otra persona en el mundo como el del señor nelson pessoa neko mejor conocido nos acompaña hoy desde bruselas bélgica y aunque pudiera decir un sinfín de logros resultados bueno nos vamos a quedar cortos neko tú no haces falta que te hagan presentación tú eres único tú eres el grande y te doy las gracias por tenerlos el placer de tenerte aquí con nosotros y compartir todos tus conocimientos y experiencias muchísimas gracias por estar bueno gracias a ustedes de invitar un gusto y un placer estar acá dirigirme a todos gente del mundo hípico en este momento está sufriendo más como todos pero es un pasaje en la vida que que es necesario y eso tienes toda la razón momentos difíciles pero este programa es para ofrecerle una distracción y un rato entretenido a todos los que comparten la pasión del deporte como nosotros somos así que invito a todos a ponerse cómodos yo por mi parte me voy a poner muy cómodo porque yo voy a disfrutar esto como nunca leopoldo como dicen en carry on me siento feliz que estemos aquí es un orgullo para mí siempre he sido tu amigo y además es un orgullo para mí poder tenerte aquí en este programa con nosotros vamos quiero empezar por un poquito de historia creo que en los finales de los 50 fue cuando te fuiste a europa yo te vi en el panamericano del 59 en chicago y coros poco después de eso que te fuiste a europa porque te fuiste europa que te motivó a tomar esa decisión bueno pues siempre yo tuve la ocasión en el inicio del año 53 de salir con nuestro equipo nacional a concursos y en el inicio de américa y 56 tuvimos una selección para vivir disputada la olimpiada de estocolmo viemos hicieron un viaje de seis meses de estocolmo después aquí donde ganamos la copa naciones después inglaterra bélgica irlanda etcétera y 57 volvimos a europa para disputar de nuevo una vida que comenzamos en portugal y terminó en irlanda era un equipo todo militar yo era el único civil y bueno yo tomé conocimiento ya había estado en el panamericano de 59 como usted viene habló y entonces vi la vida de jenete los caballos me apasionaba mi padre también era un apasionado de caballos no estaba en el mundo de los caballos pero era un promotor inmobiliario de río pero yo me encantaba envía que los caballos en mi vida y después de estos dos viajes y entonces viendo acá los gran crack que lo dice o vínculo de chocomules y de oriola etcétera este sueño entró en mi cabeza cuando volví a brasil la única cosa que pensaba era volver venir para europa y está uno de uno de ellos pero en este momento era imposible económicamente para atravesar el atlántico llevaba 20 días en barco con los caballos y en avión 24 horas para cruzar el atlántico y era una fortuna era una cosa imposible a más que nadie ha hecho esto antes que no fuera un equipo oficial en este momento siempre militar porque eran los militares que teníamos los medios en casa no existía esponsor no existía no existía esporte no existía entonces bueno y un día por suerte tuvo una invitación de la señora Givaudan en un concurso de río que estaba estaba de mudanza para europa por su marido cambiaba de trabajo se ocupaba de la essencia de perfumes de boda ella montaba caballo bien y bueno porque tú no viene a europa y yo tengo escuderia en genebra y tenemos boxes etcétera y yo falo no hable dos veces porque el día siguiente ya voy a estar ahí y bueno hablamos hablamos hablé con mi papá etcétera yo ya tenía 22 años en tanto ni orden pero yo estaba novio y bueno y mi mujer la regina nunca había visto un caballo la vida la la familia no era de caballos etcétera y bueno entonces éramos el mes de octubre entonces tenemos que organizar nuestro matrimonio nos casamos el día 19 de diciembre en el día 5 de enero estamos dentro de un barco de carga con un caballo los otros caballos habían venido dirección y género va 15 días 17 días después llegamos en género va después fuimos para ginebra y ahí comencé la vida en la residencia de la casa de la señora de boda no teníamos pista no teníamos nada apenas una unas lindas cuadras los caballos bien instalados etcétera y ya en mes de marzo yo comencé a disputar a disputar las pruebas del circuito indoor de europa dortmund berlín etcétera entonces ya mi aprendizaje fue así me largaron ahí en el medio de los leones como un gladiador y dice ahora salvese no muerda y por ahí fuera entonces mi tema primera temporada ya fue dortmund berlín niza roma madrid lisboa sólo se agarró y formó aprendiendo y formó estando todo que se podía hasta que me pude establecer comencé a ver un poquito la luz bueno yo tenía caballos modestos porque con el tiempo también fueron se desenvolviendo el centro principalmente un caballo tordillo que compramos en la del exército se llama gran gesto y éste también si estaba en la misma posición que yo familiar vamos a aprender cada uno por sí y ya en el mes de ya en el mes de septiembre octobre ya gané una prueba un gran premio en suiza más claro con desempate progresivo como eran los grandes premios de cada época y bueno yo andaba siempre me clasificando pero no pasaba del cuarto quinto puesto no galopado en mi caballo no sabía yo no sabía en brasil en brasil la el jefe de pista y lo que leopoldo aprendió la velocidad máxima era 300 metros por minuto daba tiempo de daba el tiempo de fumar un cigarrillo de obstáculo a obstáculo y aquí en europa con las pistas grandes nosotros no teníamos una pista como las pistas europeas de aquel tiempo entonces ya se llevaban cinco minutos de un obstáculo a otro bueno con el tiempo me adapté tuve la oportunidad de conocer una gente de enderezaje en alemania madame rosa maria springer yo vi que necesitaba de adresar en la américa del sul en aquella época se montaba caballo y decía pongo los obstáculos que voy a saltar como no se sabía entonces comencé a aprender a adresar se trae un caballo de brasil para ser mi espada en partner una y yo que se llamaba gran fina y su profesora señora springer era una de las principales de la de la equipo alemana su profesora era apenas el señor chultas que era el mejor profesor del mundo entonces yo tuve esta oportunidad entonces evoluí mucho en este punto pase a controlar mejor mis caballos entonces ya pase a galopar más que los europeos porque salía a toda velocidad y con los caballos en control y esto fue el inicio y ya en el primer año ya pude hacer un cero falta en el derrope de alburgo y me calificar segundo ganó raimundo dice yo porque nada podía ganar de raimundo dice yo llevaba la llevaba la medalla de campeón del mundo no una espalda y la verdad de cambio olímpico en la otra entonces ya que podría ganar de este hombre y ya en el año 62 ya estaba más familiarizado continué con mi trabajo de adestramiento para aprender que me sirvió mucho y bueno y ahí se encaminó 45 temporadas que me tengo una pregunta para ti probablemente no lo sepas no lo sé tú naciste el 16 de diciembre es el mismo día que nació beethoven el compositor musical que cambió lo conocí absolutamente cambió absolutamente el mundo de la música lo cambió desde entonces la música emocionaba perturbada era diferente tu agitación en mi opinión hace o ha hecho que se piense y que se sienta como puedes cómo puedes haber evolucionado de esta manera bueno una de las palabras que mi padre nosotros yo aprendí una base porque tú no tiene que aprender no puede estar arriba de un caballo siempre aprendido aprendí con los militares que nuestro equipo era era militar y particularmente tenía un 22 y net es el coronel meneses y en aquella época capitán reunido ferrera que era un bueno en este muy bueno en este que estuviera en europa en la habilidad dos olimpiadas pasadas en 48 y 52 montando incompleto y montan y solos de obstáculos alias el coronel meneses por poco no gana la olimpiada de 52 pues fue un desempate cuando yo la cristo y titulado y bueno fue fortaleza mente ha hecho cuatro penalidades y se quedó cuarto lugar pero con eso yo aprendí ya esta base después con la venida y mi padre siempre decía el padre montaba como un amateur o un diletante y recorrido de un metro y 10 y después que comencé a montar él paró completamente por él siempre me decía observa esta palabra yo guardé en mi vida observa observa y observa principalmente a mis dos compañeros observa el hoy observa reunido como monton etcétera y hoy te cree está esta curiosidad y hasta hoy yo voy en un campo de prueba yo voy en un concurso en 10 minutos yo sé quién está con las escuelas malas yo sé cómo el pantalón como está del otro sé quién está con las botas limpias yo sé cómo el caballo está ensillado ya vi donde todo entonces esta noción yo guardé fue de observación y esto me ayudó enormemente en aquella época en los años 60 no había no habíamos clínicas nadie hacía clínica la gente todo lo que montaba caballo se dedicaba a su equitación los militares montaban yo intenté un poco y a fontainebleau para esto estaba reservado sólo para para los militares etcétera entonces era así una de una manera particular y entonces yo tenía la práctica de los concursos y mis enseñamientos de adiestramiento consultas y un otro que fue también el jefe de equipo entrenador alemán que se llamaba bub gunter que era un buen jinete de salto también él saltaba con los caballos y hacía adiestramiento entonces ya a esta gente yo le miraba de una 24 horas por día cuando me encontraba en los concursos y esto me me ayudó me ayudó me ayudó mucho y yo me mi ídolo y una persona que me guste mucho que fue mi primero grande amigo acá fue ramón de 10 yo entonces este él no daba un paso sin que yo no estuviera atrás de él y etcétera enseguida verte de nemiti verte de nemiti también nos quedamos amigo bien mayor recibió una carta de katy kuzna se recordando de un fatto de la olimpiada de 64 en tokyo porque me quedé muy ligado a él y a todo el equipo americano de la época katy kuzna frank chapeau y y para mí el ejemplo porque de esto tenía una organización espectacular era un hombre de caballo montaba muy bien trabajaba los caballos en plano y era un verdadero líder y un jefe de equipo y un entrenador espectacular también pude aprovechar aprovechado mucho de mi amistad con él y bueno después de los años fueron siguiendo yo fui siempre en esta cuesta observación etcétera y la y la experiencia la experiencia la experiencia fue fue yendo tuvo sucesos los concursos ya comencé con los derbis los debe pasar a ser mi pasión en el derbis uno no galopas está muerto entonces no hay que en aquella época se saltaba todo se saltaba banqueta en gran premio se saltaba derbis saltaba potencia saltaba velocidad no tenía no tenía toda esta era una realmente una escuela de gladiador y esto fue un enseñamiento después atravesé competiendo tres generaciones de concursos siempre me intentando modernizar me actualizar con él con la evolución del trato de los caballos de la manutención los caballos y todo más y bueno y ahí se pasan los años de eco yo te vi a ti con balú ve en cine porque tú lo tenía antes de que llegara rodrigo se lo trabajaba todos los días porque los caballos se fueron antes y tú algunos días trabajaba con los jinetes de dressage en la cancha y la gente creo que te veía a ti más hacer los movimientos de mensaje con balú ve que muchos de los jinetes de dressage tú crees que balú ve pudiera ser un excelente y neto caballo de dressage y todo porque tú le hacían los movimientos realmente importantes de dressage yo no digo dressage pero él tenía sido un caballo de completo espectacular yo digo siempre mis amigos australianos que que balú ve que una resistencia una salud absolutamente increíble y después con su temperamento era un caballo que tenía padre pura sangre trotador resistencia y alias está su problema con balú ve tenía un carácter muy bueno apenas tenía una energía que era incansable y más nosotros no trabajamos más de la garrafa energía entonces después trabaja una hora trabaja dos horas trabaja dos veces por día para él era la misma cosa no transpiraba se quedó como un corredor de maratón para él como un maratón aleano que hace 42 kilómetros un día va a hacer un jogging de 10 20 y para él es un jogging para volver a los trabajos era un jogging después y yo comencé a montarlo con cinco años y se fue a la mano de rodrigo con 9 después que yo salte el campeonato mundial con él en roma en 98 pero a perdón yo cuando no sabía cuando uno no sabe trabajar en caballo en el plano aunque diversión que es el salto pero después que uno aprende cualquier cosa en el destramiento del plano menos son de destramiento son son simples son modestas pero me encantaba hacer los movimientos lo apoyar y etcétera cambiar de pie esto me encantaba entonces ya y hay algo que hago la vida con mis alumnos actualmente aprende a montar en el plano y usted va a se interesar después y no va a pensar que sólo a saltar porque mi padre decía también la vida de un caballo cada salto de un caballo es un salto menos en su vida y esto fue siempre mi orientación yo alias yo tal vez era un problema para mí porque yo saltaba muy poco podría saltar un poquito más hoy en día en el entrenamiento de mis alumnos cuando salta un poquito más que les saltaba yo había pasaba semanas en saltar los caballos pero esto en el final éste se cogía esto porque los caballos tenía una vida mucho más longa tuvo un momento que en el año 94 en el año 94 rodrigo tu hijo ganó el gran premio de algen con special in boy y tú estuviste tercero con showman quiero recordar quién fue el que se metió en medio realmente quién fue el que osó meterse en el camino tomás fucs que no tiró esta que no tiró esta sensación de agua primero y segundo primero y tercero lo guardamos esto como una cosa maravillosa pero el primer segundo tenía sido espectacular tomás fucs con el mejor de cabeza una pregunta neko y aquí cambiando un poquito de tema tú mencionaste los australianos cuando estabas hablando del dressage y balubert siento que en los últimos un par de años estás entrenando y ayudando al equipo de prueba completa de australia no puedes hablar un poco de cómo ha sido tu experiencia con ellos y bueno los los de novelas de al andia estamos ya recibiendo la colaboración en los consejos de luis álvarez servera y los australianos sentimos que ellos necesitaban tal vez una información de saltos de vista que me invitaron yo tuve esta oportunidad y esta suerte y comenzamos a trabajar hace dos años y después no tuvimos una ligación muy grande son son genéticos excepcionales en australia como en la bela de al andia es un esporte nacional el gobierno les ayuda a la federación con casi todos instalados en inglaterra como con una con largas escuderías son muy organizados y muy dedicados y el objetivo es realmente olimpiada y medalla esto es el objetivo bueno comenzamos a trabajar trabajar con ellos a adaptarlos a al salto de obstáculo y mi observación en mi opinión ellos traen ellos traen esta característica del caballo de completo lo que dio rinito de completo que esta monta avante ellos en el salto de obstáculo pegaban la primera distancia ese hilo y un caballo el cargo el grande problema en el concurso completo es hacer hacer un caballo cansado respetuoso en el domingo porque para un salto de obstáculo lo que hacen el día anterior con 40 con 10 kilómetros 46 autos a 650 700 metros por minuto es la cosa peor que puede existir para uno que va a saltar el día siguiente entonces esta transformación para mí fue mi subjeto de trabajo para improvisar y bueno estamos logrando un resultado bastante bueno que los caballos están haciendo recorridos y los jinetes haciendo recorridos con mucho cero falta cuatro puntos y no se ve más 12 puntos 16 puntos 24 puntos como se vio antes y entonces esta experiencia con los australianos es maravillosa número uno porque son una gente modestia y es una atmósfera como nosotros teníamos el salto de obstáculo hace 40 30 años 20 años primero de esporte y después viene después viene el vistas lo que en el salto de obstáculo pasó primero el business y después salto de obstáculo entonces ya esta es la gran diferencia teniendo en cuenta neco teniendo en cuenta el cambio que se produce en el concurso completo a partir del mundial de jerez 2002 cuando se sube la altura de la fase de saltos no como ves tú ese ese cambio que ha habido y donde se le está dando como más importancia a la pista como tú bien dices que hay que tener mucho cuidado ponerla porque vienen del día anterior de dar 30 saltos en el campo a 650 metros por minuto no como como ves tú eso hasta qué nivel de exigencia se puede llegar bueno hasta este momento como te dice 2002 es de concurso completo yo sabía algunos saltos algunos para mí era mata caballo porque los croce eran muy duros los caballos tienen un accidente muy fuerte y peligroso después un cambio hoy en día el croce una cosa más aleviana necesita mucha inteligencia y muchas fines de los vinetes el dresaje volvió increíblemente con los alemanes que levantaron el nivel de dresaje mucho entonces ahora las tres disciplinas tienen la misma importancia entonces ya no es inimaginable que uno viene a hacer muchas faltas en el salto de obstáculos tiene que partir para cero falta en cuatro votos en el último mundial todo el equipo australiano tuvo cero falta en el salto de obstáculos y traigan y los de los de novelas de landa en inglaterra la misma cosa 456 team más más fuerte entonces cuando se levantó a la altura de los obstáculos entonces se comenzó a la dificultad porque un metro y vinte se puede ir el caballo pasa por suerte pero metro 30 35 y ahora ya están llegando para comer un pequeño metro 40 la cosa diferente la prueba de salto los llevo de pista pone siempre en un recorrido muy delicado con los ojos bien cuadrado la la zanja de agua con vertical antes las distancias era una miniatura de un gran premio entonces ya hay absoluta necesidad necesidad de montar conciencia y con los caballos los caballos tengo un buen control pero a la distancia necesaria que ellos utilicen esta manera de venirse aproximar con los caballos me la mano pero no pueden juntar muchos tiempos de entre los saltos porque tiene el departamento de tiempo que está también siempre cerrado tiene que tener ciertas opciones etcétera entonces ya la calidad de la equitación mejoró de una manera increíble yo yo creo que ya estaría en la hora ahora de pasar para un metro 40 a la prueba de salto sería la mejor cosa también de la gente meco meco yo tuve la fortuna de armar dos veces la prueba de salto para la prueba completa en olimpiada en Sydney y en Beijing y Sydney fue la primera vez que un diseñador de salto diseñó la prueba completa cuando la comisión de salto de la prueba completa me dijo a mí que yo diseñara la me dijo que que necesitaban un gran premio a metro 20 no me acuerdo la altura pero que tuviera dos opciones igual que la prueba completa que y que tuvieran dos opciones una corta y una larga y en las dos yo puse opciones después eso ha cambiado qué opinas tú que debe seguir teniendo opciones o que no las tenga usted quiere mencionar opciones a la distancia donde se puede no cantar un tiempo no que tomas un salto o tomas otro una vía más difícil que otra tú tomas un salto una vía más difícil que una vía más fácil si un poco más larga igual que en el cross yo en los dos tuve que hacer lo mismo y después he visto que eso cambió que que sea bueno tenerla o no bueno hay una duda porque la opción ustedes ustedes constructores de recorrido usan las opciones digamos en las pruebas de caza las pruebas de barrio MC para encurtar o alargar el tiempo pero en la prueba completa en este caso el jinete no tendrá necesidad de ir a una opción más corta fue un grande riesgo porque esta imposibilidad de estar dentro del tiempo porque un jinete del completo que va de pasado del tiempo no debía estar ni en la prueba es inimaginable esto no puede pasar el tiempo alias como una prueba de saltos para mí una cosa también un genético que te pasa del tiempo y ahora es la moda una grande mayoría pasa del tiempo todo el tiempo, en cada competición y son siempre los mismos una de las cosas que me da más nervios es esto yo no soporto yo prefiero que haza 4 puntos que pasar el tiempo entonces este problema no debería existir cuando tengo una opción en la prueba una prueba de completo, por ejemplo pasar delante de un salto por una triplice pasar delante de un salto todos los australianos toman la opción pasan cortan una curva, etc todos, todos, todos yo creo que en dos años no tuvimos un caso de un genete que le pasó del tiempo no existe esto otro día estuvimos en un concurso y Michael Young montaba tres caballos 25% de los genetes pasaban del tiempo Michael Young montó tres caballos no galopó yo decía bueno, eso pasó del tiempo no, con los tres caballos estaba dentro del tiempo entonces fue un gran desempeño para todos alias es uno de los genetes más admirados que hay y ellos pueden mostrar a la gente como si galopó un caballo sin sacar del control y sin exagerar para dar dentro del tiempo yo me acuerdo tengo una anécdota tengo una anécdota contigo yo estaba en Valkensbad sentado ahí en la tribuna contigo conversando y llegó Rodrigo y me dijo Leo el tiempo muy corto y tú le dijiste yo no sé por qué tú le vienes a reclamar yo le diría que lo debería hacer más corto porque tú no tienes problemas con el tiempo el tiempo lo tienen los demás yo me acuerdo muy bien esa anécdota tuya verdad verdad me recuerdo bien y veo hoy en día hoy en el concurso yo voy a dar una explicación y los concursos hoy en día existen concursos que hoy en día llaman de Charlie Chaplin que no sirven para nada y otros concursos importantes estos concursos simples los jinetes vienen en las pistas los buenos jinetes no tienen premio importante entonces para ellos no tienen ninguna ni una competitividad entonces ellos van a hacer recorridos despacio para para empistar de trabajar su caballo para mí están trabajando contra ellos porque ellos están levantando el caballo tranquilo en la pista pero ellos están perdiendo el ritmo de la prueba el ritmo de la velocidad de las pruebas importantes y hoy en día se ve que si hay una cantidad de jinetes que no conseguen estar dentro del tiempo son siempre lo mismo entonces ya y esto entonces cuando ellos van a trabajar y comienzan a pasar del tiempo para llevar el caballo tranquilo a mí me da no me gusta no tú estás entrenando mal tú estás entrenando el caballo es perjudicado a ti tienes que guardar el ritmo el ritmo que es la importancia porque en los recorridos que hace Leopoldo que es uno que aprieta más del tiempo tiene un jinete que hace 3, 4, 5 segundos dentro del tiempo con el caballo bien en la mano y Steve Garda no pasa nunca del tiempo ¿por qué? porque tienen los caballos bien en control y ellos galopan los caballos bien no hay necesidad y hay otros no no voy a citar acá que no conseguen hacer un percurso dentro del tiempo Neco me gustaría hacerte esta pregunta en el año 72 ganaste el gran premio de Agen con Najir y yo creo que es el último pura sangre que ha ganado un gran premio de Agen tienes ese ese honor y ese record ¿qué piensas de la evolución del mundo del pura sangre que en su momento fue brutal para nuestro deporte del mundo a hoy en día a no existir un solo pura sangre en concurso típico de nivel bueno esto es una lástima porque la dificultad es que las carreras de caballos acá en Estados Unidos 90% de los caballos había un medio sangre saltando en Estados Unidos en los años 70 que era un caballo llamado Diamant que era un Rostaina y bueno el 99% de los caballos americanos eran pura pura sangre en Estados Unidos había un había un tres tres grandes centros de carrera que era Miami Nueva York y California después en los otros estadios en los estados eran bastante pobres después que las carreras comenzaron a interesar comenzó a haber hipódromos por todo el país entonces la gente tenía dificultad de encontrar los puros sangres y la Europa comenzó a criar más caballos más caballos y poner un poco de sangre en los caballos los americanos no gustaban de montar mucho los caballos completamente medio sangre y acá en Europa la misma cosa se encontraba caballos en los hipódromos en Chantilly en la zona etc entonces tenía una cantidad de caballos y se tenía la orientación también del sangre del caballo los hijos de tal letal letal de mur entonces había la origen de los puros sangres que tenía una buena característica de salto pero como fue menos y menos cada vez menos pura sangre se perdió esta idea esta orientación y no se sabe ahora tanto cuáles son las origen la genética de los caballos que pueden ser destinados para saltos de obstáculos entonces y el medio sangre fue aumentado hoy en día usted va en los alas compras un potro de 2 años 3 años ya sabe saltar tú conoces el padre la madre la abuela etc está como los como los puro sangre hoy en día los negocios de caballos joven se compra el papel sin ver el caballo se tiene ahora subasta de 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 embrión todo entonces no hay más necesidad de ir buscar puro sangre y los puro sangres se quedaron un poco más caros porque hay hipódroma en todos los lugares entonces la gente perdió esta cultura del puro sangre en la época no Najir era de una origen de salto y bueno es verdad Najir fue uno de los últimos los últimos puro sangre a saltar y este si usted está hablando de este grande premio de 72 gané 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 dos caballos cero falta porque el percurso era muy 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 fuerte fue el coronel Brickman que era la última selección para la olimpiada de de munich y terminamos con dos caballos cero falta yo con Najir y Winkler con Torfe yo estaba preparando para hacer desempate cuando la juría anunció que Winkler había pasado medio punto el tiempo entonces no hubo desempate Neko tú crees que esos caballos pura sangre de antes pudieran hacer los recorridos de hoy o tú piensas hay mucha gente que dice que los pura sangre no son limpios y tan careful como los caballos de de la cría de hoy pero yo 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 no sé si yo coincido con eso bueno yo puedo dar un montón de yo quiero preguntar a los caballos de hoy que puede ser recorrido la olimpiada de México hoy en día está todo regulamentado ustedes son unos cientistas o ingenier para construir todo es perfecto todo en orden ahora cuando llegaba la olimpiada de de México con las paralelas de un metro setenta dos y veinte con agua en bajo un número uno era un vertical un metro cincuenta y cinco número dos un muro metro noventa en la olimpiada ahí también pregunta hoy en día no sé si los caballos no los jinetes ya se pegó los tren y ya se van para casa no esto es un saco y yo coincido hoy en día ni leopoldo hoy en día ni leopoldo se atreve sabes lo que te quiero decir mira yo te digo perdona porque usted da tres millones de dólares en Calgary si no cuando tú armas el recorrido tienes que cerrar la puerta del estadio si no todo se va a casa es así es así yo creo que el ya por ejemplo Oxer es de dos metros de ancho el único que lo ponio hoy en día soy yo pero es porque tengo tres millones de dólares si no no lo saltaran usted imagina usted se acuerda en Palm Beach en la casa de no sé de quién un día armamos tu triple de de Sidney vertical Oxer Oxer con la altura y la la largura que tú pusiste miramos aquello ya casi que todos ya estamos se quedando blanco de ver tú has sido el rey de los derbis tú has sido el rey de los derbis realmente el gran premio de Europa aquí en el miércoles en Aken los desempates eran desempates sucesivos yo desempate una vez con Schirida y Winkler y Schockenmüller era un triple que tenía 1.80 1.95 2.05 el triple el último el último desempate pero bueno era la ley la gente no reclamaba no podía ah no yo no quiero esto era así o así o se va hoy en día la cosa está mucho más o sea los caballos de antes podrían saltar cualquier cosa era una cuestión de adaptación yo me pregunto los caballos de hoy no el entrenamiento la manera la mentalidad la mentalidad de hoy no no aceptable en Suiza cualquier grande premio tenía las banquetas sube baja campeonato de Europa con banquetas etc tenía las banquetas de Dublín quien se acuerda de las dos banquetas de Dublín la pequeña y la grande que se tenía que viene a una velocidad que no se sabía si el caballo iba a pasar de una sola vez hoy en día nadie quiere saltar distancias cortas antiguamente yo ponía distancias super cortas no hacia óxeles pero si hacia verticales y en óxeles un poco cortas hoy en día nadie lo salta tú que crees es el entrenamiento es que o los caballos de hoy en día no pueden acortar o que es no es un lujo es un lujo porque la distancia corta etc yo tengo mi línea de trabajo que me gusta y lo saltamos no alto pero se salta dos óxeles de un metro y vinte por un metro y vinte de largo con cinco metros de cinco metros entre los dos entre los dos saltos no esto si usted preguntara antes no se preguntaba estaba ahí se saltaba hoy hay la si el chefe de pista arma diferente los ingenieros van a reclamar para que no sea más invitado para que el año siguiente etc y la persona perde su job yo voy a repetir si usted un día ponga en este grande prueba de Akin 72 tenía una combinación una combinación triple que no me acuerdo pero tenía una que eran los dos bidets de Akin ok que mediendo en el medio da 11 metros 11 metros de poco el señor Brickman puso subiendo subiendo vertical 1.60 después del primero del primero bidet y vertical 1.60 después del segundo bidet ahora yo me pregunto cuál es la opción da tres lances da dos lances da cuatro lances da qué hacer así estaba así estaba este doble usted imagina ya modificaron el cambio de Akin ya pusieron la distancia ya pusieron los bidets derecho con una distancia menor que antes era medio atravesado y tenía no sé cuánto 11 metros 50 entre los dos yo creo ahora usted imagina vertical vertical después de la de la agua hizo vida no no es que hoy en día no se puede poner nada oye no se puede poner nada a Santiago se recuerda y Rolo también y Madrid tenía un famoso triple el famoso triple de Oxxel de Gran Premio de Madrid que armaba que armaba Rafael Madurana Madurana cada año lleno de sieve que pasaba el tripo que daba la prueba los tres tres Oxxel tres Oxxel tres Oxxel con la distancia enorme largos pero esto se quedó hasta que Maturano no armaba más entonces pero nunca se cambió no se cambió no se cambiaba las cosas Nico cuál es el mejor caballo que has montado tú en tu vida cuál es el caballo mejor que has visto en tu vida y cuál es el mejor jinete que te ha impactado ver a ti en tu vida bueno caballo que monté el mejor tal vez voy a hacer una injusticia con mi caballo Gran Geste que monté por nueve años que ganó 44 Gran Premios todos entonces yo no podría dejar de decir que fue el mejor caballo que monté pero como calidad de caballo que yo monté fue Balubé Balubé era una calidad porque fue yo creo que el único caballo que conocí yo creo que sería la opción de todos los jinetes porque Balubé era un caballo que tenía las calidades principales todas reunidas era potente respetuoso sano esto esto a las tres cosas Balubé podría hacer lo que quisiera respetuoso de 0 a 10 la escala de 0 a 10 era 9.50 10 y potente el trípode el trípode de Leopoldo Balubé bueno metió los pies dentro de los oxos pero pasó por el otro lado porque Rodrigo no tuvo una entrada muy feliz y entonces él se atrapó un poco pero mismo poniendo los dos pies dentro del oxo usted puede ver un vídeo cubrió y fue por el otro lado era una fuerza una fuerza increíble bueno esto para mí fueron los dos caballos que yo monté guardo un espacio también para Espeso Landboy que era un caballo de una velocidad increíble podría ser un desempate de un grande premio de una velocidad de una prueba de un metro y 20 y como caballo como mejor caballo que había visto ahí tiene una ahí tiene una lista tiene una lista de 10 caballos que difícil de de distinguir donde va a estar James Twist donde va a estar Jopelú donde va a estar Hala donde va a estar este es realmente fenómeno de y hoy en día los caballos de hoy en día también el caballo el caballo de muchachos inglés yo lo pongo en esta en esta lista bueno ahí ya es imposible decir Jessica de de hay y ya hay hay una lista de 10 que que va a ser como mejor en esto yo tuviera la pretensión de yo tuviera la pretensión para simplificar de Cassius Clay diría soy yo pero como mejor es la misma cosa como la misma cosa hay genitas espectaculares hay genitas espectaculares pero que yo voy yo voy a llamar de los tiempos que conocí de los años 50 gente como Raimundo Linceo como Raimundo como Tiedma Winkler como Paco Goyahuaga y después vamos a subir hasta hoy en día Enin Daniel Deusser Rodrigo etc ahí tenemos una lista de 20 de 20 de 20 jinetes dependiendo del gusto de cada uno de las características pero con calidad de jinetes realmente no se puede decir es el mejor los Wittekers y etc que se siente que se siente cuando 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 tu hijo en Atenas gana la medalla de oro bueno no morí porque no fue de oro en ese momento era de plata porque si hubiera sido de oro tenía tenido un infarto ahí pero ya me escapé del mundial ya me escapé del mundial de Roma y después de cada copa del mundo porque ahí era un sofrimiento terrible porque era que nosotros teníamos yo tenía tiempo de la estatística yo fallé en dos dos veces dos veces estuve en el segundo lugar en las dos veces estuve en el segundo lugar sería imposible bater el primero porque esos dos caballos que me ganaron fue una fue Milton que me ganó por un cuarto de punto la otra vez fue Mario DeLaurier con su caballo que estaba imposible de bater él podía saltar fuera del estadio era una cosa increíble como como saltaba aquel caballo yo montaba Laramie y después fui segundo lugar pero después cuando ganó lo digo la primera vez yo falo no vamos vamos a ver para ganar dos veces fuimos la segunda vez ya cuando llegaba el primero de enero ya comenzaba la copa del mundo y ahí tenía aquel ceremonial todo hasta que llegamos allá y ganó la segunda vez después bueno vamos a ganar la tercera vez porque la ambición es siempre la misma y entonces fue un sofrimiento preparar el caballo andar el caballo llegó enfermo en Las Vegas etc se recuperó ganó las tres veces si yo me escapié esas tres veces yo digo esto para mi caro diólogo y yo digo no no tú puedes ir que no te preocupes mira Neko vuelvo a hacer otra vez el malo de la partida Leopoldo y yo creo que esta conversación con Neko vale la pena estoy seguro de tener una segunda parte porque esto ha sido de verdad que un grandísimo placer y voy a poner un detallito ahora en la pantalla de la derecha abajo un recorrido tuyo Neko a ver si te acuerdas dónde fue y cómo te fue en ese recorrido miren esa belleza yo ya lo sé yo ya lo sé ajá ya tenemos uno que lo sabe aquí se los dejo así que Neko muchísimas gracias vamos a descansar un ratito y vamos a llegar a la segunda parte y los dejo para que disfruten este video esta es una esta es una ¡No leí! ¿Cómo ha sido el segundo? ¡No leí! ¡No leí! ¡No leí! Fue el gol. ¡No leí! ¡Oh! ¡No leí! ¡No leí! ¡Eso fue en Dublín! ¡Fue en Dublín! ¡Exactamente! Yo siempre fui, fui muchas, muchas veces a Dublín porque encuentro un percurso, un recorrido absolutamente, un concurso absolutamente espectacular! Y yo... Yo nunca había tenido la oportunidad de ganar Esta vez, después que el caballo estaba bastante bien desde el primer día del concurso Cuando pasó la primera vuelta cero falta Tenía no sé cuántos caballos en el desempate, unos caballos rápidos Yo hablé conmigo mismo, el caballo más rápido yo tengo yo No sé si el mejor jinete arriba soy yo Pero este gran premio hoy yo tengo que ganar, de cualquier manera Y entonces cuando salí no quería saber de distancia Para mí era solo la velocidad y bueno Pero era un caballo de una velocidad y una velocidad Fue un caballo que realmente era la velocidad para él Cuanto más rápido ia, mejor saltaba Aliás, cuando ganó con Rodrigo en 94 también Después que yo, que estaba liderando la prueba Era un once en el desempate de aquí en 94 Cuando yo fui número uno en el desempate Pero bueno, hasta aquí yo creo que hoy tengo una posibilidad de ganar por la tercera vez Y ahí, bueno, cuando Rodrigo entró me batió Y estaba en especial no voy Porque él realmente podía con cualquier tiempo este caballo Era una cosa espectacular Neko, no tengo palabras para agradecerte tu tiempo Vamos a tener una segunda parte con el grande Neko Pessoa Muchísimas gracias y nos encontramos muy pronto Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Muchísimas gracias y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!